¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Uy ya! Ya se volvió loco Ya se volvió loco Ya le tocaba su paseo a Morgan Pero miren nomás cuántas hojas El otoño está en nosotros Bueno, está muy contento Es muy feliz cuando viene aquí a jugar a la pelota ¡Ay! 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 ¡Hola tú! ¡Hola! ¡Hola tú! ¡Cómo está usted! ¡Hola! I know just when to face the truth and then I know just when to dream and I know just where to touch you and I know just what to prove I know when to pull you closer Si, tengo un perro, se llama More Mira, More Buju, bubu, bubu Buju, bubu Buju, buju 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Eso? ¡Despacio! ¡Despacio! ¿A poco habían visto a un ser vivo tan precioso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay! ¡No hay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!